Saludos a todos desde el Estadio Otromo, donde hoy esperamos que nos deleiten con buen fútbol a ritmo de samba. Antes de que se ponga la pelota en movimiento, antes de que comience el partido, González, te arriesgas con un favorito. Manolo, sabes que mis predicciones son siempre al contrario, pero es que hoy es muy difícil, los dos parecen muy igualados, espero que lo demuestren sobre el campo y que nos divirtamos. Podemos ver el equipo que saldrá como local. Paco, vamos a hablar de la formación elegida por este equipo para el día de hoy, recuerda, 4-5-1, parece que quieren dar espectáculo. Un sistema muy ofensivo, Manolo, con delantero en punta y con dos medias puntas enganchando por detrás. Presten atención a sus pantallas porque les mostramos la alineación del equipo de fuera. Paco, según parece el míster, va a sacar un once muy ofensivo. Paco, háblame de la táctica de este equipo. Agárrate, Manolo, porque hoy van a jugar con un 4-2-4. Solo dos centrocampistas, dos extremos, dos en la punta, así que a por todas. El equipo viene de ganar en casa delante su afición. Estar en un buen momento y seguro que hoy querrán prolongar su buena racha. El 2-1 puede ser engañoso porque dejaron espacios en defensa que el contrario no supo aprovechar. Y si no han mejorado eso, lo normal es que, como mucho, hoy empaten. El partido de Chandar. Muy bien en defensa. ¡Ojo con ese tiro! ¡Sigue habiendo peligro! Ha despejado con contundencia esa pelota. No consigue controlar ese balón. ¡Cambio de posesión! ¡Cambio de posesión! Está buscando huecos a la defensa con un brillante juego. ¡Ojo! ¡Peligro, peligro, peligro! Da la impresión de que el delantero la ha pegado a mordida. ¡Ojito que le corta en el pase y puede en contra golpear! ¡Y el balón cambia de manos! le da una buena impresionante vaya momento para arrebatarle el balón corta el paso y puede haber contraataque buscan espacio en el lateral han perdido la posesión con espacio para el centro se abren las opciones para la contra se rompe la contra la defensa lo arregla y corta la jugada con una gran intercesión viene con peligro desde la banda se la devuelve ojo que hay opciones de contraataque correcta la defensa recuperando el balón ahí puede haber una oportunidad mira portería y chuta maravillosa demostración de reflejo menudo pase tan malo señoras y señores entramos en el descuento no queda más por jugar de esta primera parte de momento las defensas superan a los ataques recuerden empate a cero en el marcador el partido da comienzo en esta segunda mitad de este auténtico tostón de encuentro los equipos apenas han empezado a tantearse durante la primera parte y parece como si les diera miedo rebasar la medular que bien abierto el juego lucha la pelota y la gana que mal pase dio a ver quien remata el centro en el área el centro sale de la zona de peligro el centrocampista corta el ataque del rival atención que el pase es robado Antonio hay algunos jugadores locales calentando puede que haya un cambio en el equipo gracias Antonio por tu información seguimos pendientes el balón cambia de dueño la ocasión está ahí en mi pueblo eso es de tarjeta el árbitro lo sanciona con tarjeta amarilla Paco mira se lanzó por la pelota pero con demasiadas ganas el contacto parece claro y la falta es dura parece que el colegiado acertó han leído el partido y parece que va a haber un cambio táctico vemos que los dos entrenadores van a dar la entrada a nuevos jugadores gracias por la información así me gusta que la des al momento otro pase perfecto Iván no pueden seguir avanzando ya no les toca defender cuidadín, cuidadín que se la puede quitar se disponen a sacar desde la banda hay cambio la decisión ya está tomada efectivamente claro el jugador está listo ya para saltar al terreno del juego gracias Antonio tomamos nota y seguimos con la narración corre desde la banda buscando el ataque uy 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 me juego lo que quieras aquí va a montar la contra tiene apoyo golpea la pelota uy uy ha perdido la posición que bien se anticipó y recuperó la pelota se acerca la portería impresionante la acción defensiva recupera el esférico ahí vemos como cambia la posesión ha visto bien a su compañero peligro para la zaga que bien metió el balón que paradón le tenemos que canonizar como santo yo lo veía el gol que parada no hay duda es córner saca el córner y balón al área parada espectacular parada de Pantera fulgurante felina fabulosa como la quieras llamar allá va la pelota buscando alguien que da remate el portero no se anda con chiquitas y mete los puños como Cassius Clay esto está que se termina hermano bueno pues aún tenemos cinco minutos por delante y lo que decide añadir el colegiado claro no te alejes mucho por si hay novedades Antonio corta el pase y puede haber contraataque y ahora mismo vamos a conocer el tiempo de descuento Antonio pues desde aquí veo 12 minutos no es mucho tiempo la verdad pero es suficiente sin duda para meter un gol recibido hermano el árbitro hace sonar su silbato tres veces y lo señala el final del encuentro no pensaba que esto acabaría con tablas en el marcador pero obviamente hoy me he equivocado con asimahu en el villains es decir tal vez hola y f los no es El partido echa a andar En mi pueblo, eso es de tarjeta El árbitro lo sanciona con tarjeta amarilla Ha visto bien a su compañero Peligro para la faga, que bien metió el balón ¡Qué paradón! Le tenemos que canonizar como santo Yo lo veía en gol, ¿eh? ¡Qué parada! Saca el córner y balón al área Parada espectacular, parada de Pantera Fulgurante, felina, fabulosa, como la quieras llamar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!